Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hoy, bueno, ya tengo despierta desde las 6.40 de la mañana, son las 9.40 y ya estoy esperando a Henrika que llegue porque fue a dejar a su papi al aeropuerto. Y hoy vamos a ir a comprar algunos muebles, mínimos, pero vamos a comprar muebles, pero estoy súper cansada. Dormimos en el colchón inflable, pero era toda una aventura, o sea, ninguno de los dos pudimos dormir bien, porque si uno se movía, el otro era como... Entonces era horrible, si yo me movía a Henrika era... O sea, todo te mueve, se mueve uno y se mueve toda la cama, entonces es horrible esto. Y ahorita desayuné un pan... Una magdalena típica de aquí de España y un delicioso, delicioso, delicioso batido de fresa. Como extrañaba esos batidos, de verdad, lo juro. Y pues nada, hoy básicamente es lo único que vamos a hacer. Voy a terminar de acomodar mi material de las uñas. Que, tristemente, se me tiraron varias cosas. No resistieron el viaje y... Un decoración... Bueno, a ver, para los que no saben. Aplico uñas de esas postizas y así, de acrílico. Y tengo lo que es la decoración. Después de esa decoración, algunas se me... Todos se me cayeron. Y líquido para ponerlas. Estaba ayer muy deprimida por ello. Porque es material muy caro. Esta es la cuestión, ¿saben? Está en el traste. Y como se dan cuenta, el frigorífico está en medio pasillo. Porque resulta que los listos de que hicieron esta casa... Ahí arriba, aquí hay una conexión para el calentador de agua. Pero tenemos este cable, que es... A ver... Ya lo hago. Bueno, que no podemos prender, porque no está conectado, obviamente, ¿verdad? O sea, ¿qué no pensaron en esa? Y tenemos que comprar un múltiple para que lo podamos conectar, porque... Ni siquiera lo podemos jalar más. Es como nada más un poquito ahí. Y esta es la habitación que ya les comentaba. De que no tenemos luz. No hay luz. Vale, entonces, yo ayer estaba ordenando aquí con esta lámpara. Vean la cantidad de luz que da. Con eso estaba limpiando y arreglando el material, vean. Ay, miren, les voy a enseñar la tristeza de esto. Miren, esto es lo que se ve desde mi ventana. Un poco del centro de Madrid. No. Madre. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí hemos terminado de hacer nuestras compras del... Bueno, no del súper... Para tener algo en la casa Y... Compramos muchas cosas Miren el coche ¡Sí! Y bueno, pues nada Pues ahora nos queda llegar a casa Empezar a montar todo Bueno, tenemos muchísimo hambre, desayunamos Y este... Desayunamos y no hemos comido Sí, creo que ya son como las 3 de la tarde O algo así Ya es súper tarde Y tenemos mucha, mucha hambre Y alguien me está escribiendo en Facebook Y creo que es mi amiga Fabi Creo yo Pero bueno Ahora vamos a casa Vamos a casa Y este... Bueno, Henry no sé qué está haciendo Pero bueno ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Sí! Tenemos muchas cosas Ahora sí la casa va a empezar a tomar forma Créanme La cocina va a quedar preciosa Compramos unas sillas súper bonitas La verdad que me súper encantan Se va a ver así como un tipo vintage Porque hasta el bote de basura es así súper... Muy bonito, muy bonito todo lo que compramos Ya se los iremos enseñando Y en mis videos van a haber varias cosas Entonces... Les va a gustar Y llegó el señor de la casa Sí, ahora vamos a saltar el próximo McDonald's Bueno, se va a salir... En uno de los uruguayles... Las barbas... De la Europa También conocido como la M30 ¿Qué barbas? Muy bien ¡Hostia! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea, pero creo que nos fuimos otra vez mal Ah, sí, eso está muy bien Ah, no, creo que podemos ir recto Es pirámides Es como un rollo, ¿sabes? Te metiste a una entrada para volver a salir a la misma que venías Sí, pero para darnos la razón... ¿Qué rollo? Aquí sí que me voy a perder Bueno, básicamente estamos dando toda esta vuelta por la ciudad ¿Por qué estamos buscando dónde aparcar el coche? ¡Gratis! ¡Gratis! Porque entonces cobran aquí como... A ver, la línea verde te cobra como una tarifa Y la línea azul te cobra otra tarifa Y la línea blanca es la gratis Pero resulta que en ningún lado hay línea blanca Dentro de la M30 Exacto, ahí va Dentro de esta... Que es como un anillo La M30 Y todo lo que está dentro de la M30 Tururú Adiós, parking gratis Pero lo que está fuera de la M30 Hay parking Entonces estamos buscando... Hace un tiempo, espero que siga así Porque si no... Si no, pues ya valimos Si no, lo que sea Parcamos en el medio del... Ahí está el Real Madrid, ya está Pese a que no volvemos, no se juega Así que bueno, vamos a intentar ahora aparcar el coche Porque... Fuera de nuestra casa tampoco podemos Porque también es línea verde A media hora pagamos 1.50 Media hora Es súper caro aquí el parque Pero bueno... Vamos a intentar Desaporte público Eso vale también para princesas Por fin... Por fin... Por fin... Hemos encontrado parque Ya sé No, no, no Lo hemos logrado hacer Necesitamos el Google Maps Para acordarnos donde estamos Y volvemos en 3 días ¿Qué rollo esto? ¿Quién? Para aparcar Nunca pensé que fuera tan complicado Es uno de los que cariéndamos Tienes 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 Te partimas Tienes